Los cambios en el gabinete del presidente de la república, Otto Pérez, continúan. El exseleccionado de fútbol nacional, Dwight Pesarosi, cargará con una responsabilidad mayor a la que tenía con el azul y blanco. Ahora, como ministro de Cultura y Deportes, se ocupará de promocionar esas áreas. Pesarosi fue juramentado ayer para sustituir a Carlos Batzin luego de que este renunciara al cargo. Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales luego de que el exfutbolista fuera presentado. Muchos de los usuarios cuestionaron su falta de experiencia como funcionario, a pesar de que desde hace años ha fungido como comisionado presidencial del deporte en el gobierno del Partido Patriota. Durante la actividad también fueron nombrados Carlos Raúl Morales como ministro de Relaciones Exteriores, Armando Pacay como subsecretario de Política Agraria, Julio Suárez Guerra como titular del Van Guad y Jorge Estalín Sandoval a cargo del Instituto Nacional de Electrificación. Pesarosi se convierte en el decimoprimer cambio en el gabinete de Otto Pérez desde que asumió el cargo.